Más de 1.123.000 personas en Chile se encuentran en situación de discapacidad permanente, cifra que corresponde al 6,5% de la población del país. De ellos, más de la décima parte son jóvenes y adultos. Estos datos corresponden a los resultados de la encuesta CASE en 2013 sobre la inclusión social de personas en situación de discapacidad. Según la autoridad, el estudio reveló profundas desigualdades en las áreas de inserción laboral y educativa. El Estado puede ampliar el nivel normativo, puede crear las condiciones para la inclusión. Tenemos una ley de no discriminación en el país. No obstante, si no cambiamos la mirada y el sector privado no hace un esfuerzo por adecuar los puestos de trabajo, no podremos emprender esta tarea. Un trabajo de inclusión que para algunos se consigue con el descubrimiento de los intereses personales después de cumplir 26 años, la edad máxima para permanecer en el sistema subvencionado de educación, muchos jóvenes permanecían prácticamente desocupados. Un grupo de padres decidió revertir esto a través del arte en un taller independiente. Actualmente realizan exposiciones e incluso venden algunas de sus pinturas. Al elegir tu vocación, la motivación que tú tienes por continuar y tratar de hacer lo que tú quieres lograr es muy alta. Entonces, si es que ellos se equivocan, vuelven a retomar el trabajo porque ellos quieren que hagan lo que cualquier persona sin dificultades trata de hacer en su vida. Hacer lo que le gusta. Un hallazgo que emociona a muchos padres. Se abre un mundo, se le abre el mundo de la felicidad, de la comunicación, de expresarnos lo que no puede comunicar a través del lenguaje. Pintar también les abrió nuevas puertas. Sus años de experiencia les permitieron conseguir una certificación con la que ahora pueden enseñar su arte a niños más pequeños. Les voy a ayudarlos mucho a enseñar a pintar de colores, de recente también. Es lo que sueño, es lo que más quiero en mi vida. Me hace sentir muy feliz. Una posibilidad que hasta el momento pocos tienen, considerando que el 63,8% de las personas mayores de 15 años con alguna dificultad debido a su condición, se encuentran laboralmente inactiva en el país. Carolina Vélez, CNN Chile.